Porque eres muy buena, es por eso que te quiero Que yo sé que me quieres, lo he dicho tantas veces Si venís contigo, estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo que un día me dejes Y vuelva a estar solo como antes mi amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti y de mi Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, a muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti y de mi Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, a muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Y al ver tus ojos, y besar tu linda boca Me parece estar soñando, me siento tan dichoso Cuando estoy contigo, me gusta estarte mirando Porque tienes una boca tan linda, mi vida Y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti y de mi Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, a muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti y de mi Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, a muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Y también lo feliz que soy al vivir junto a ti Y también lo feliz que soy al vivir junto a ti Gracias por ver el video